¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Oigan, pues quise hacerles este video porque creo que una de las personas que puede reaccionar y contar así como que partecitas de esa historia, que se podría decir que yo en esta ocasión más bien voy a estar reaccionando al video y no a la letra, se trata de la canción de 9am y no sé si ustedes saben, pero en ese video el niño, o sea los que creen las reacciones que estuve viendo, el niño no es niño, es Sara y pues la niña que vendría siendo yo, es Zoe, entonces pues la gente que nos conoció de ese tiempo me decía no manches tal y cuando mire el video se me puso la piel chinita por recordarlos, por recordar esos momentos, entonces creo que es momento de dejar de hablar y pues en esta ocasión va a ser reaccionando al video de 9am. Vamos a subirle a esto. ¡Ustedes! ¡Roberto González! Bueno, empezamos con esa voz de... ¡Con ustedes! ¡Roberto González! ¡Soy yo! Bueno, sí, cuando éramos niños regularmente venían mis tías de Estados Unidos y yo me acuerdo que yo siempre soñaba con grabar, o sea, yo era la camarógrafa y Roberto soñaba con cantar, entonces siempre era de ¡Dali, grábame! ¡Grábame! ¡Voy a cantar Árboles de la Barranca! Entonces recuerdo que ese día fue una Navidad y esa Navidad, este, yo siempre grababa a todo el mundo y me acuerdo que yo estaba grabando a todos los primos recuerdo que Roberto entró ese día de quebrar una piñata o sea, en el video completo lo recuerdo, entró de quebrar una piñata y dijo que lo grabara, entonces yo dije ¡Con ustedes! ¡Roberto González! Y empieza a cantar. ¡Hola, amigos! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! Bien, pues hasta aquí, hasta este punto Roberto se fue a grabar unas escenas en el mirador de aquí de Jiquilpan pues mucha gente, como me dijo un día Roberto a lo mejor mucha gente no sabe que fue en el mirador es como la parte más alta de Jiquilpan y bueno, regularmente cuando éramos niños mi tía con la que nos criamos, mi tía Lupita nos llevaba a caminar al bosque y nos gustaba mucho pasar por ese mirador entonces creo que para Roberto el mirador es un lugar específico que le gustaba y cuando sale la parte donde está Sarita que en este caso es Roberto volteando a ver a un niño como se toma su jugo de naranja pues les voy a contar esta parte regularmente nosotros cuando éramos niños pues creo que no es un secreto y todos lo saben teníamos escasos recursos entonces pues recuerdo que Roberto siempre anhelaba un pan dulce con una naranjada voy a ver si encuentro una foto para ponérselas aquí que es lo que era una naranjada pero los que son de mi edad la deben de recordar perfectamente que era como ese jugo de naranja en una bolsita de plástico entonces es como de que siendo bien sincera yo también anhelaba muchas cosas yo recuerdo que yo iba a la tiendita de la esquina y yo miraba que mis amigas compraban un dulce unas papitas una paleta de dulce o sea para mí era no tienen ni idea cuánto se nos antojaba entonces esta primer parte es como pues como lo que quiere como lo que quiere dar a que ustedes vean seguimos bueno hasta aquí pasa una escena donde está Roberto Sara jugando canicas que debe de ser con su amigo y con su primo que en este caso son mis dos sobrinos Roberto amaba jugar a las canicas y nosotros no teníamos dinero para tener un juguete o algo diferente entonces pues sí acostumbraban mucho como estar en la tierrita y en la tierrita pues jugar a las canicas era bueno para jugar canicas era muy bueno me acuerdo realmente Roberto ha sido un niño muy inteligente siempre yo a mis hijas se los presumo siempre porque les digo su tío o sea lejos de solamente mirarlo como oh solo es un youtuber pero él es muy inteligente desde niño siempre fue en la escuela fue súper dotado ahí llego yo esta parte es importante la parte de el popote que se amarra aquí en el pantalón tía vendía ropa en la segunda ropa usada entonces la ropa que le compraba Roberto pues era ropa americana y Roberto era demasiado delgadito entonces todos los pantalones que le compraban a Roberto le quedaban grandes no sé si mi tía lo hacía como para que le duraran más me acuerdo que una vez fuimos a la unidad deportiva y Roberto se encontró un popote entonces él agarró el popote y se lo amarró porque andaba corriendo y me dijo mira tal y ya no se me cae el pantalón entonces por años Roberto se ponía un popote de cera su cinto y pues creo que no teníamos para un cinto bueno esta parte de la canción que dice que siento un vacío por lo que tenía o sea mi tía me crió algo así dice con lo que tenía si realmente mi tía nos crió con lo que tenía y estamos bien agradecidos de verdad que son cosas que se llevan en el corazón porque pues con el paso de los años te das cuenta que cuando eres una persona que vive en una casa ajena pues si es difícil y pues como todo o sea ahora que soy madre creo que la entiendo más pero uno no puede tratar a sus sobrinos como a sus hijos y aún así creo que mi tía hizo su mayor esfuerzo realmente mi tía si nos crió con lo que tenía y nosotros literal o sea nuestro fundamento de comida era tortillitas frijoles era bien raro que hubiera queso o crema eso era como ser ricos realmente también me recuerdo que nosotros el día que comíamos carne o sea la más carne que llegábamos a comer fue como hígado a mí me encantó el hígado pero pues gracias a Dios nunca nos faltó la comida y fuimos unos niños súper felices pero sí o sea realmente mi tía sí nos creó con lo que tenía y comíamos frijolitos todos los días aquí en esta parte donde está Sara brincando en los charcos bueno pues estas son historias verídicas yo me recuerdo que nos o sea nos tirábamos así a revolcarnos en el charco esa era nuestra diversión o sea nosotros fuimos niños de jugar a las escondidas al resorte a las tries o sea fuimos niños de jugar a como cosas que ahorita ni siquiera los niños tal vez que me estén viendo ahorita ni siquiera conozcan ese tipo de juegos Zoe no conoce el resorte de hecho voy a hacer aquí un paréntesis para contarles un story time de cuando Sara hizo las escenas Sarita pues ya estaba un poquito estresada cuando grabábamos las primeras escenas porque ella es muy cohibida y regularmente nada más quiere estar conmigo yo le dije mami vamos a grabar un tiktok me tienes que ayudar a grabar un tiktok entonces Sara creyó que estuvimos grabando un tiktok todo el tiempo y al final le digo Sara ya viene la parte más importante vamos a brincar en un charco entonces la parte de brincar en el charco es algo verídico nosotros nos empapábamos en la calle en los charcos ay tan guapo mi niño el mirador se mira super padre ahí donde sale bailando en el bosque pues el bosque es algo icónico de aquí del pueblo entonces pues también creo que Roberto buscó los puntos más importantes para él y pues sí o sea fue definitivamente su pueblo tan chula mi flaco bien pues aquí en estas dos partes en esta parte donde sale Sara dos veces cuando está sentadito pensando Sara realmente en esa escena se quedó así y le dije y le dije no manches Roberto o sea hasta en eso se parece a ti y dice Roberto que pensará porque Roberto así era o sea de repente se quedó ido por completo andábamos mucho en la calle claro más ellos que eran este niños o sea él y mi primo y mi hermano cuando estuvieron aquí pues era mucho de jugar afuera y de añorar de verdad este un juguete un pan una galleta pero sobre todo Roberto un pan dulce y una naranjada sin duda eso era lo que él siempre quería tener aquí al final me gusta donde llego yo con mi hermano Roberto y le doy la mitad de un pan realmente así es como fue nuestra niñez o sea realmente compartíamos todo entonces pues sí o sea este final de verdad que mueve tantas cosas dentro de mí que ustedes o sea ustedes no saben lo mucho que yo amo a mi hermano yo sé que pues no es mi hijo no yo no era una edad de mamá pero sinceramente contándoles como un poquito de anécdota de de nosotros yo cuando mi mamá falleció que creo que les dije la otra vez en un video que Roberto tenía solamente un año me acuerdo que un día de esos yo le hice un biberón a Roberto él estaba muy chiquito y yo también y yo me acuerdo que Roberto le hizo así como mamá y o sea eso lo tengo aquí y eso lo recuerdo todos los días y pues siempre le tuve como que tratar como de dar esa protección por eso todavía cuando lo veo le digo ¡ay mi niño! porque pues para mí sigue siendo mi niño y pues de verdad que esta este video de esta canción movió tantas cosas en mí que se los quise compartir que quise que supieran pues el significado de de Hot Spanish niño el significado de del Hot Spanish que no era famoso entonces pues esa es como una parte de nuestra historia que nos ha hecho madurar mucho que nos ha hecho crecer mucho pero pues bueno creo que ya hablé demasiado en este video y espero que les haya gustado mi reacción al video espero que les haya servido a los que tenían la duda de el niño no es un niño es Sara nada más que el parecido voy a buscar una foto de Roberto y se las voy a poner aquí de hecho creo que tengo un clip grabado de ese día que miren si no me miro Sara voltea Sara voltea Sara Sara voltea no manches es el mismo y bueno pues muchísimas gracias yo sé que pues ya estamos a prácticamente vamos a ver cuándo fue que lo subió lo subió el 24 de agosto estamos como a dos semanas casi tres semanas de que subió el video y pues quise hacer esta video reacción pues para que supieran más que nada un poquito de nuestra historia bueno por mi parte es todo espero que te hayas quedado hasta el final del video también no olvides que cambiamos de día y que por el momento estamos subiendo los videos los miércoles activa la campanita activala y activa todas mis redes para que te lleguen las notificaciones también porque regularmente yo en mi instagram luego les aviso todo o sea en mi instagram les digo saben que se va a subir el video mejor el miércoles porque estamos cambiando los días a ver que día le va mejor y luego me preguntaban en el video pasado no que los viernes entonces pues vete a suscribir a todas mis redes para que estés al tanto no olviden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye